Cuarta, la número 3, Aldeana Jan. Quinta al 5, señora Saiki. Sexta al 1, Lierner. La ganadora, la número 2, Silva Alandria. Ha sido criada en el aras El Paraíso, Estud Los Patrios. Cuidador, Horacio Lobo Torres. La prueba ha sido ganada por un cuerpo y medio de la segunda a la tercera, tres cuerpos. El tiempo empleado por la ganadora fue de 1 minuto 23 segundos 82 centésimas. La llevó a la victoria el jockey. Mario Fernández. Largaron el clásico Joaquín Maqueda de Grupo 3. Duodécima carrera del programa en el hipódromo de La Plata. Sale a ser la punta la número 7, Tía Gallarda. Con tres cuerpos de ventaja sobre la número 2, Silva Alandria. Más atrás avanza la número 5, señora Saiki. A su costado exterior avanzan ahora el número 1, Lierner. Más atrás avanza Aldiana Jane. A la altura del palo de los 900. En la punta con seis cuerpos de ventaja la número 7, Tía Gallarda. Sobre la número 2, Silva Alandria. Viene avanzando por fuera en pos de Silva Alandria. La número 5, señora Saiki. Más atrás avanza la número 3, Aldiana Jane. Están ya a la altura de los 600. Se acortan las distancias. La número 7, Tía Gallarda. Conserva ahora medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, Silva Alandria. Que la viene alcanzando a su cortado exterior. Avanza señora Saiki, la número 5. Desde el fondo se acerca la número 4, muy alegre. También hace lo propio por los palos. La del firmamento Aldiana Jane. Últimos 300 metros para el disco. Encarnizada lucha por la punta. Entre la número 7, Tía Gallarda. Y la número 2, Silva Alandria. Que va prevaleciendo. Últimos 110 metros para el disco. Se corta en ganancia la número 2, Silva Alandria. Con ventaja sobre la número 7, Tía Gallarda. Van a cruzar. Silva Alandria se impone en el clásico Joaquín Maqueda de Grupo 3 en el Hipódromo de la Plata. Dividendo ganador por el número 2, 1 peso con 90. Segundo, 1 peso con 10. De 7 a segundo, 1 peso con 10. De la exacta, 2, 7, 9 con 70. La imperfecta, 2, 7, 6 con 30. La trifecta, 2, 7, 4, 43 con 55. La doble, 12, 2, 24 con 50. La apuesta triplo, 16, 12, 2, 228 con 20.